A ver, tus oídos escuchar, tus labios palabras comunicar, tus pies andar y tu mente con precisión razonar, pero tu corazón mira, oye, anda, clama, camina, comprende, palpita y contacta, porque vivir no es dejar entrar, sino dar la bienvenida. Queridos estudiantes, hoy, como colegio, hemos querido celebrar el Día de la Incusión, el cual tiene como propósito que como comunidad educativa, tomemos conciencia y valoremos a cada seres individuales, víctimas y cualidades diferentes, que nos hacen únicos como personas. Para comenzar, queremos saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Señora Patricia Guajardo Zúñiga, directora del establecimiento, equipo directivo, profesores, asistentes de la educación, queridos alumnos, penta. Antes de iniciar esta celebración, encomendaremos nuestro día serio, colaboración dirigida por el grupo de Coaspiración de la Artigamos. Ahora sí vamos a guardar silencio, aunque sean unos minutos, los más pequeñitos, Vamos a hacer oración, guardamos silencio. ¿Cuáles son las mismas que corrieron tus padres? Acérdeme, tal como soy, en razón de justicia y no de verdad. ¿Más posible que mis labios ilumine con la luz de una cerveza que tiene que ser en su sombra? ¿Él te debería servir del temor? ¿Más posible que mis labios ilumine con la luz de una cerveza? Que quite de ellos el sombra del quinto de la cerveza que tiene que ser en su sombra. Líbrame de la distancia de la cosa de la desventil en explotación. Ayúdame a no ser una carga para mis padres, dándome la oportunidad de mostrar a la sociedad de que soy un ser capaz de producirlo. Transformame. O en un ser útil, sino un ser delicado. Demuéstrame. Tu capacidad de amar, comprender, ayudar y la justicia social. Lo mejor de mí. Independiente de sus condiciones personales, sociales o comunales, incluidos aquellos que poseen una discapacidad. La inclusión habla de convivencia, respeto y valoración. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igualdad de derechos a ser diferentes. La danza es de las expresiones corporales más centrales, que caracterizan la historia del ser humano. Se trata de una expresión principalmente corporal, que acompaña un ritmo musical. Es la expresión de emociones internas, en la cual, a través de los movimientos, persigue la intención de comunicarla. Hoy, las alumnas de nuestro colegio han querido estar presentes en esta celebración y expresarles, a través de la danza, lo que para ellas significa la inclusión. El baile está denominado el lenguaje de los sentidos. Recibámonos con un fuerte aplauso. En el plan del ser humano. Recibámonos con un poquito de destino. Recibámonos con un impacto. ¡Gracias! 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 Hay angélicos que caminan por la piel En sus manitas caen al mundo la lección Pues sin usar de una palabra Nos convierte en el eterno de mi ilusión Son angélicos con maligas esperanzas Aunque los miren muchas veces con dolor Lo que parece que es maldad Pensa que es su alma y no deja ser pásalo Cuando creen que el infierno se unen que Nos vuelvan a ver los más intensos sueños Hay angélicos que caminan por la piel El amor es un heredad de felicidad, inspiración Hay angélicos que nos ven sentir fe Tu hermosa pariente siempre da en tu corazón Cuando sonríe un ángelito de la guerra El último padre de la guerra El último padre de la guerra es el salón La batalla de la guerra La batalla de la guerra La batalla de la guerra ¡Gracias! 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 Reiteramos el aplauso para esta hermosa presentación de Angelito una fielada ¡Gracias! Gracias. Equipo 10 presenta los titutos. 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 ¡Gracias! 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 Se observa un pequeño pitufo que carga unas cajas entre sus brazos. Su nombre es Don Tito. Y tu botón y Conti, cuando torne tus brazos. Conti, bien está retroceder. Choca con portachón. Y cae. Las gafas están esparcidas por todo el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Otra vez tontín! ¡Siempre de tu cabeza! ¡Otra vez tontín! ¡No siento! ¡De verdad no siento! ¿Cómo me gustaría tener los demás dibujos? ¡Te gustaría tener mal a ellos! ¡Otra vez tontín! ¡Siempre tontín! ¡No haré nada! ¡No diré nada, filósofo! ¿Por qué siempre tiene que ser tan aburrido? ¡Ya saben! ¡Estoy en la delante de papá! ¡Papá! 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 ¡Pitufo tontín! ¡Sie! ¡Mientras nosotros! ¡Papá! ¡Siente triste! ¡Gantina con lentitud! ¡Quisiera llorar! ¡Parece! ¡Más recaído que al inicio de la cena! ¡Papá! 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 Toca con goloso y un oso estrella una torta de merengue sobre filoso. Pitufo Tontín se siente triste, camina con lentitud, se siente más decaído que al inicio de la escena. En eso se pone a pensar, ¿cómo me gustaría ser igual que los demás pitufos? Goloso hace unos pasteles deliciosos, Fortachol tiene muchísima fuerza, Pitufo Fito siempre sabe más que todos nosotros y yo solo sirvo para estropear a los pocos. En eso continúa su camino y dije a la casa de Papá Pito. Mira por la ventana que Papá Pitufo está haciendo una pócima demanda. Lo observa detenidamente. Pitufo Tontín se dirige hacia el bosque con una gran idea. Esa es cosa lo que pueda hacer. Gran mamá, Papá Pitufo, estoy segura de que el rey de Papá Pitufo me aceptaría y querían ser mis amigos. Iría a buscarlo para pedirle ayuda. Aparece Papá Pitufo cantando. A su lado hay un canasto con las frutas que ha recogido en el bosque. Papá Pitufo, papá Pitufo. Papá Pitufo, papá Pitufo. Papá Pitufo. Papá Pitufo. No siento, Papá Pitufo. No quise matar su fruta. Pero no he venido a ir con otro motivo. Papá Pitufo. Papá Pitufo. Papá Pitufo. Papá Pitufo. A остановら a ir con del camino. Papá Pitufo. Papá Pitufo. Papá Pitufo. Papá Tercebe. ¿Por qué siempre tiene que ser una cosa? ¿Por qué no va a ser una cosa que no lo hace? Tien se batía, pero continúa en su idea de ser un gran mamá. Continúa caminando y cuando llega a San Juan del Dantel, decide ir a la casa de Baja para entenderlo. Decide hacer su primer apóstol. Como papi, con Rosario, que jamás se enteraba de que encuentro en su casa. Ahora si queremos aprender a hacer un gran mamá, empezaré a repetir lo mismo que dijo él cuando paseemos su casa y bailar y buscar los indedientes dentro de la casa de papá mituzco para crear su primera ósima de magia. ¡Gracias! 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 Tonkin continúa mezclando los ingredientes. Los revuelve. Todos respira. Los ponen en fuego y... En ese instante, llega a casa papá Pituño Tontín sale corriendo y choca accidentalmente con Bitujo Luñón Quien da unas vueltas y cae al suelo ¡Ole a los que corren! ¡Ole a los deportistas! ¡Ole a los que corren! ¡Ole a los que corren! ¡Ole a los que corren! Me convertiré en un carrujado como papá Pitujo Y si él no me quiera avisar, iré a buscar un libro demasiado malvado cargarme ¡Lo traeré! ¡Ya prenderé yo mismo a ser pótima y trampa! En el lado más oscuro del bosque Se observa una casa grande y vacía En ella, vive el malvado cargarme y sacado a Israel Gargamel y su gato Israel no se encuentran en el hogar Y es por ello que Pitufo Tontín decide entrar para llevarse el libro de magia del malvado Gargamel. En ese instante se acerca a la casa el malvado Gargamel y su gato Azrael, comienzan a ver los alrededores del hogar y sospechan la presencia de un hombre extraño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Papá Pitufo encuentra la nota y consiente se pone a leerla. Yo cometí el error y yo lo voy a funcionar. iré a buscarme y buscaré una próxima máquina que me resuelva desde el aspecto escamoso. Papá Pitufo, consciente del peligro que corre con ti, sale a llamar a los Pitufos. Seguro con un hombre, un cabal de mi coche. ¡Los! 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 Seguen aquí. Pitufo, boloso, gruñón, filoso, perezoso y cromista, entra a escuchar a Papá Pitufo. ¿Quién me pasa? ¿Y por qué? Pito Fugantín se dirige a casa de carga mientras que Pablo Turco, los mamá y Turco deciden ir a San Barbo. ¡Gracias! Pito Fugantín llega a la casa de Carmel y comienza a buscar en el libro la cura a su terrible aspecto. ¡Gracias! Cuando Don Turco comienza a leer el libro de magia de Carmel y Azrael para buscar la cura a su terrible aspecto ingresa a la casa de Carmel y Azrael. Tras de ello, Papá Pitufo y los demás pitufos se dirigen a San Barbo. ¡Gracias! ¡Gracias! Papá Pitufo le pide el libro de hechizos a Don Turco para ver cómo podría ayudarle. En eso decide pedirle a los demás pitufos que no lo ayuden a encontrar la próxima demágencia. Muy bien, pitufos. Dice con la violencia. ¡Gracias! 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 Le pide a los pitufos que persigan a Azrael y le saquen tres peros de su cola. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo le voy a sacar los tres pidos de su cola. ¡Aquí voy a Azrael! Y por favor, ¡Gracias! 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 Papá Pitufo, de los tres pelos de azucona para poder completar la próxima demanía. Papá Pitufo, comienza a mezclar los ingredientes. Les pide a los demás Pitufos colaboración para culminar la primera o próxima y volver a Pitufo con ti, ser azul como los demás Pitufos. Todos muy alegres, se abrazan y corren a celebrar a su hogar. Papá Pitufo los mira con orgullo. Frente a este escenario, Gárgamel y Azrael terminan juntos y llorando. Todos y cada uno de nosotros tenemos cualidades que nos hacen ser diferentes a los demás. Debemos aprender a respetar y valorar estas cualidades, que nos hacen seres únicos e irrepetibles. Al convivir a diarias con personas ya nos hacen sentimientos. Cada niño y niña es especial. Los niños son como mariposas en el cielo. Algunos vuelvan más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. ¿Por qué entonces comparamos unos con otros? Cada uno es diferente, cada uno es especial, cada uno es hermoso y único. Debemos aprender a respetarnos los mismos a los otros. ¡Feliz Día de la Incusión! 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 A la rodilla Anilma Sánchez como Pitufo Pérez Oso. A Cristóbal Smith como Pitufo Ramizca. A Belka Menteye como Papá Pitufo. A Martín Acá y por suerte el profesor Arturo Rojas como Calderón. Y un gran aplauso para Elis Valveres como Pitufo Pérez. A Martín Acá y por suerte el profesor Arturo Rojas como Lupita. A Martín Acá y por suerte el profesor Arturo Rojas como Capilá. A Martín Acá. A Martín Acá. Gracias. A ver, yo quiero escuchar una bulla bien fuerte, yo quiero escuchar un grito bien fuerte de ustedes porque hace un poquito de ruido. Yo quiero escuchar un grito bien fuerte, yo quiero escuchar un grito bien fuerte, yo quiero escuchar un grito bien fuerte. Las palmitas salieron del suelo que se vean. Atención a este. Solo para el camino del cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo, mira? Estamos solo comenzando. Hay un camino. Atención con los brazos, mira. Se cruza el brazo, mira. Se cruza el brazo. Se le suben los brazos arriba. Miren esto. El brazo tiene un brazo a un brazo. Mirá. Hay un brazo hasta arriba. Que se vean, que se note. Atentamente. Se sube el pierdo de la occidental. y se va a frotar un poquitito y se vea ¡Ey! ¡Ey! ¡Atenso una marcha más puesta! ¡Una marcha de puesta! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Hacia adelante! ¡Renquítenme con los brazos! ¡Venado! ¡Y los brazos de arriba y suben! ¿Ven? ¡Amaritos! ¡Arriba! 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 ¡Y los brazos de arriba y los brazos de arriba! ¡Al fuego! ¡Perfecto! ¡Y si nos saltamos un lado al lado! ¡Solo van a calentar y si nos vamos bien! ¡Saltamos de lado para abajo! ¡Saltamos de lado para abajo! ¡Y ahora con brazos! ¡Atento a esta marcha de puesta! ¡Mirá! ¡Y las manos arriba y las palmitas! ¡Palmas! 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 ¡Gracias a la gente nos vamos en frente y para arriba! ¡Mirá! ¡Y votamos! ¡Flektamos la herida! 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 ¡Atrúneos! 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 ¡Cuidado con la fuerza! ¡Atrúneos! ¡Atrúneos! ¡Adelante! ¡Y bonito! ¡Ey! ¡Pero lo suyo! ¡Atrúneos! 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 ¡Arriba! ¡Esto es solo el entrenamiento! ¡Brazos arriba! ¡Atrúneos! ¡Y ahí viene la circuncia! ¡Y viene otra idea! ¡Y nos vamos a preparar! ¡Atrúneos! 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 ¡Un poquito para Mario! ¡Atrúneos! 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 ¡No escucho! ¡Que grito! ¡Más fuerte! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!